bienvenidos amigos amigas de nuestro canal su canal mario cardona más familias qué bueno que podamos encontrarnos nuevamente qué bueno que podamos compartir información también poderlos saludar y poderles lógicamente difundir cosas bien importantes nosotros desde el canal pues siempre preocupados porque pues todas las familias todos los beneficiarios que reciben algún subsidio de todos los que maneja prosperidad social pues recordemos prosperidad social la entidad que maneja todos los programas sociales familias en acción ingreso solidario devolución del iva jóvenes en acción adulto mayor bueno todos los programas están centrados en prosperidad social y siempre vuelvo y repito tratando de que las personas de que los beneficiarios cobren los incentivos de estos programas sociales por eso es importante también como entregamos una fecha inicial de pagos también debemos recordar y pues debemos siempre estar pendientes de la fecha de terminación de esos pagos también de los programas sociales hoy pues ya en vísperas de terminación de un programa súper importante un programa que lógicamente siempre nosotros estamos ahí pendiente yo les he dicho a cada uno de ustedes todos los programas son pues importantes pero ese programa de nuestros abuelos de nuestro abuelito del programa colombia mayor o adulto mayor o programa de los abuelos pues recuerden recuerden que también tiene una fecha de terminación pues por el momento ellos están recibiendo 80 mil pesos recordemos que el presidente de la república pues ya ha dicho que quiere que ellos reciban un bono pensional de 500 mil pesos pero mientras tanto lo importante es que ellos puedan pues realizar esos 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 cobros de esos subsidios de ese valor que se les está entregando a ellos de manera mensual eso es una ventaja y reciben de manera mensual recuerden que reciben 80 mil pesos y por eso nuestro anhelo y tratamos de que ellos cobren esos incentivos vamos a recordar lo que veíamos hace unos unos 15 días más o menos donde lógicamente estábamos pues recordándoles y estábamos tratando de que nuestros abuelos cobrarán esos valores y pues siempre acá desde el canal tratando de que ellos cobren cumplidamente vamos a hacer el recordar y sacar de lo que les estoy diciendo y y vamos a mirar acá entonces vamos a mirar acá lo que yo les decía a ustedes donde mira que nuestra pantalla el último el último el último comunicado que teníamos de prosperidad social con respecto a nuestros abuelos del programa colombia mayor porque es importante siempre les he dicho es importante que ellos ellos también sean juiciositos y cobren además que si ellos son juiciosos y ellos esos incentivos siempre los están cobrando de una manera cumplida y ellos casi que nunca dejan pasar ese esos esos cobros entonces recordemos que el pago 10 el décimo pago del programa colombia mayor y acá recordarles que el comunicado nos decía acá listo acá el comunicado nos decía acá que desde el martes primero de noviembre hasta el 16 de noviembre del mismo mes estaba disponible la transferencia de 80 mil pesos para un millón seiscientos cincuenta mil cuatrocientos sesenta y cinco adultos mayores beneficiarios de colombia mayor correspondiente al pago del ciclo 10 10 del 2022 es súper importante abuelos y nosotros que tenemos algún abuelito algún familiar algún vecino que sabemos que cobra colombia mayor por favor contémosle que hasta el día 16 de noviembre del 2022 pueden realizar ese cobro de de los ochenta mil pesos recordemos que ellos pueden recordar en 20 cobrar en 27 mil puntos del operador matrix su red y aliados en todo el país para que ellos pues por favor estén ahí muy pendientes entonces no dejemos pasar abuelito recuerden que tienen que tratar de realizar esos cobros porque no es bueno que dejen hay acumulado no es bueno que en acumulado después nos estamos quejando que porque me sacaron que que fue lo que pasó que yo estaba ahí que no sé qué entonces ya sabemos abuelos del programa del programa colombia mayor el programa colombia mayor recuerden cobrar esa platica 80 mil pesos hasta el día 16 de noviembre del 2022 para eso estamos para hacer ese recorderis para que estar pendiente de todos los programas sociales sobre todo de nuestros abuelitos entonces 16 de noviembre última fecha para realizar cobro de adulto mayor yo me lo bendiga un abrazo bien gigante gracias por su atención gracias por estar pendiente de nuestro canal por sus comentarios sus bendiciones igualmente dios me lo bendiga un abrazo super gigante chao chao cuídense mucho